Hola, soy M.B. Readi, antes quiero decir que hemos llegado al 200 suscriptores, por fin, después de dos años largos, como es, no, bro, y bueno, pues, en este caso, pues, vamos a M.B. Reaccionar a un video que, pues, una persona me ha puesto allí que dice, felicidades por llegar a los 100 suscriptores, como especial puedes reaccionar a tal video, bueno, no sé cuál es, así que, bueno, pues, ahí vamos a reaccionar, Guasareta Full, acá está, ya lo tengo guardadito también, y bueno, pues, aquí sale, Guasareta Full Lightout Preview Oficial, Guasareta Sequel, Uncoming Extreme Demon Geometry Dash. No quiero, obviamente, pues, alargar tanto esto, pues, entonces, solamente vamos allá. Bueno, pues, aquí se pudo notar que tiene copy la música y, obviamente, no decido eso. Bueno, pues, aquí, bueno, pues, aquí sale Guasareta, bla, bla, bla. ¿What? A ver qué trae esto. Viendo el nivel. Es difícil, sí. Coordina muy bien con la música. ¡Wow! Eso me alegra muchísimo. Obviamente, lo habrá hecho con Noclip para que, para que así, para que así, pues, pueda mostrar la, en la preview, pero bueno. Está bueno el nivel. Está bueno. ¿Ya? ¿Esto es todo? ¿No? No, llegamos a las 10 minutos. Esto no me gusta nada. Ay, rayos, en serio, este fue el especial más corto que he hecho. Ay, espero que les haya gustado el video. Si quieren, me manda like. Lo comparten. Suscribanse a este canal ya que subo videos muy seguido. Con razón. El nivel solo duraba un minuto con algo. Bueno. Así que... Bueno.